con Pura Vida. ¡Bienvenidos al sector de... ¡Nicorros! Y con ese sector quiero mandarle un abrazo grande a Nicole. Que hoy no puedo venir también porque está ajetradísima con fin de año y con todos los medios que tiene. Y es por eso que nosotros tenemos un invitado especial. ¿Cómo le va, Ricardo? Muy, pero muy buenos días. Esta mañana usted nos va a deleitar con esta mano que tiene. Usted solamente va a preparar los mejores platos. ¿Y qué vamos a comer? Vamos a hacer una entradita, una picadita un poquito bien estilizada. Vamos a hacer un lomo saltado, pero un poco más estilizado. ¡Ay, qué rico! Y lo vamos a servir en unos cilindros de eumasa guantón para que sea más... Un lomo saltado entonces para esta mañana, para que usted lo tome en cuenta. Ya sabe, se viene fin de año y qué mejor que sorprender a la familia con una nueva receta. Así que veamos los ingredientes. ¿Te parece? Ahí está. ¿Qué necesitamos, Ricardo? Es sencillísimo. Para el lomo saltado lleva lomito, cebolla, tomate, cilantro y masa guantón. Eso es lo que necesitamos para hacer este. Y, bueno, ahí viene salsa soya, camote, azúcar, vinagre y sal. O sea que son prácticamente ingredientes que tenemos en la casa, son muy sencillos de conseguir. Lo único sería la masa de guantón. La masa de guantón, sí, en los supermercados por la zona de los Kinawa, donde vienen productos... Si no, no hay masa de guantón, pueden hacerlo con masa de tortilla, para hacer burrito de taco. Ajá. Ah, para hacer paquitos, sí. Entonces se lo puede hacer con eso también. Ya saben, entonces a tomarlo muy en cuenta, nosotros nos vamos a quedar preparando, ¿le parece? Ok, ajá. Comenzamos entonces manos a la obra aquí junto a Ricardito y nos tenemos que ir con cito porque él tiene más para nosotros. Y vamos a dedicar en el sector cocina. Así es, señores, en la cocina un invitado de lujo está con nosotros. ¿Qué le mandamos al abrazo ya a Ricardito? Bienvenidos. Bienvenidos a la cocina de... ¡Ricardo! Bien. Ricardo, tenemos mucha hambre, nos están viendo por ahí, me van a matar. ¿Sabe qué es lo que me gusta, Rosarito? Lo que me gusta es que usted prepara el ambiente, ¿no? Hay que hacer bulla aquí con fuerza, está Ricardito. Vamos, Ricardito. Me encanta, me encanta. Bien, bien. Me encanta. A mí me dijo... ¿Sabe por qué le está diciendo práctico, eh? Porque Nicol nos está viendo. ¿Sabe qué me dijo? Usted también prepara el ambiente. Escúcheme, a mí me dijo, ya don Casiano, agárrese lo que sea que vamos a hacer bulla. Vamos a hacer bulla. Este, Nicolcita, por inbox y WhatsApp, por favor, yo te comento todo. Nicol, nadie la ha cambiado. Simplemente en su ausencia hemos buscado a alguien que nos... ...de lo que queremos. Claro. Buena comida. Entonces la presentación es... Un chef de primera como usted, no podemos pedir menos, le damos a Ricardito, que es amigo de la casa. Pero a todo esto, ¿qué dice Ricardito? Ricardito, bienvenido. No, gracias, no, yo no lo estoy cerruchando el piso a nadie, Nicol. No. No soy un santo. Oigan, Ricardito ya viene años a pura vida, ¿cierto? Sí, verdad. No es de recién, ella viene desde hace mucho tiempo, así que contentísimo. Como usted y nosotros también con usted. No, no estoy contento de venir acá. Bien, Ricardito. Comencemos entonces, Ricardo. A ver. Vamos, vamos a la hora. Bueno, vamos a hacer el salteado, el lomo saltado. Lo que se necesita normalmente es que se hace un wok con fuego bien fuerte, pero podemos hacerlo en casa, calentamos el horno, así que digo, el sartén que está humillando. Ah, pero tiene que estar así, fuerte. Sí, porque en realidad el chiste del lomo saltado es que tenga sabor medio ahumado. Ah, ya. Entonces vamos a poner el lomito, ¿ya? Ahí está, nos retiramos un poquito. Entonces no es que se esté quemando la cosa, ¿no? No, 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 eso es así. Y, Carlos, para este lomo saltado, ¿qué carne necesitamos? Preferentemente el lomito, porque es más suave, pero podrían hacerlo con otro tipo de carne. ¿Bollo chico, bollo grande? Sí, sí, bollo chico o bollo grande. ¿Puede ser este carne de chuleta? No. No es muy dura, no es muy dura, pero preferente lo que pasa es que le va a tomar mucho trabajo el tema de hacer cortar el lomito. No, yo he preguntado, porque si no encuentran lomito a mano, también pueden bollo chico, bollo grande, que entonces también ganes medias blanditas. ¿Bollo qué? Yo en mi casa para hacer mis bifes es de bollo chico, porque es más, es un poquito más blandita, ¿no? Ve, ahí está. ¿A quién va al mercado aquí? ¿Quién va al mercado? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Ya, ahí tenemos la carne, le ponemos agregado sal, voy a ponerle un poquito de pimienta al gusto, si quieren. Me encanta ese sonido que hace la cocina, me encanta. Cuando está más fuerte todavía es mucho mejor, porque eso tiene que quemar y el fuego que sale, normalmente los saltados. Eso se llama flamear, ¿cierto? Sí, pero este, en este caso, es el flamear cuando es con alcohol. En este caso, por la bastante cantidad de fuego cuando hay en los wok, los chinos, por ejemplo, hace combustión y esa combustión hace que vuela quemado. ¡Ay, sí, qué rico! Y miren, esto nos demoró 30 segundos y la carne ya está, porque estaba bien caliente, ¿no? Lo ideal es cuando hacemos en un wok, lo ideal es que la temperatura es siempre constante. El problema en las casas es que al poner un ingrediente nuevo se nos enfría el sartén, pero igual vamos a lograr. Tenemos tomate. Ya. Ya. Un tipo ahogadito, ¿no? Sí, en realidad no tendría que ser tipo ahogado, sino más salteado, pero como le digo, por el tema de fuego, un poquito solamente de ají. ¿Ese es picante? Sí, pero poquito. Le encanta, ¿no? No, es que lleva... Es que le da su toque, ¿sí o no? Sí, no, es que en realidad la receta lleva, ¿no? Ah, ya, también. Bueno, aquí tenemos un preparado que es... ¿Qué es eso? Salsa, perdón, aquí. Salsa soya, ya, con vinagre y un poquito de azúcar, que es el preparado tradicional del lomo saltado, ¿no? Ah, bueno. Ay, qué rico, salsa soya, vinagre y azúcar, ya. Ya, ok, le vamos a agregar. ¿Lleva más cantidad de salsa soya? Más cantidad de vinagre. De vinagre, ya. Ahí va. Azúcar solo para dar un toque. Además que esto le da pues un colorcito también, ¿no? También. Oye, eso ya se ve, le digo, la muerte en vida. Me encanta ese bicho. ¿Sabes qué? Yo veo esto ahorita y me acuerdo cuando yo hago pique, macho. Ahorita por la textura, por el tema del fuego que no está tan fuerte, sí, pero en realidad es mucho más seco. Ah, bueno. Ahí está. Ok. Ya tenemos acá, sí, pero es que no lo con el, con el, este, este fogón no se logra la combustión que se necesita. Tiene que ser con el típico, ¿sí o no? Sí, claro. Ese que sale así. Ya, entonces tenemos acá ya, hemos agregado un poco de cilantro. Siempre está el cilantro de por medio, ¿no? Y otra cosa, pueden lograrlo, pueden lograrlo esto, pero porque estamos en un lugar cerrado, esto tendría que ver calentado, calentado. Y cuando nosotros metemos eso, humea demasiado, entonces no lo vamos a humar enterito, pero pueden lograrlo en su casa. Eso sí, tiene que, tiene que abrir las puertas y todo esto, ya está. Puertas y ventanas. Ya está, ya. Ricardito, mientras usted va terminando eso, nosotros le vamos a dar buenas sugerencias a la gente que nos está viendo en su casita, ¿me parece? Claro que sí, porque mire usted, hasta nuestro chef querido invitado puede viajar porque Fridosa te regala dos viajes sobres con todo incluido a Punta Cana. Ocho días y siete noches, cinco heladeras llenas de productos Fridosa. Deposita tus sobres, seis paquetitos de cualquier Fridosa o una bolsa grande o dos cajas de los productos Fridosa. Esto lo puedes depositar en las ánfaras autorizadas en mercados y supermercados. El sorteo se va a llevar a cabo el 27 de febrero del 2015 en el programa Pura Vida. Esta actividad está controlada y regulada por la autoridad de juegos y es dedicada a los mayores de edad. ¿Qué tal, Rosarito? Me encuentro lista con el encargo de Nicole que hoy no pudo venir. Me pidió que deposite el sobre para que nos podamos ir juntas hasta Punta Cana, por supuesto. Y en el sobre usted ya tiene aquí el nombre, el apellido, carnet, identidad, la ciudad, la dirección y el teléfono. Eso es lo que usted va a necesitar para llenar su sobre. Además, lógicamente, de los empaques de los productos de Fridosa, de los empaques como ya dice. Ahí está todo. Ahí está todo. Todo listo. Y, Cicardito, a ver, sopla usted. Suerte, Cicardito, suerte. ¿Qué le voy a poner? No. Que lo deposite el Cicardito. El sopladito de la suerte y lo deposita ahí. Deposite el Cicardito. Con esto sí te vamos a extrañar porque te vas a ir de viaje. Bien, bien. Bueno. Todo está calculado, creo, ¿no? Oiga, Ricardo, yo lo vi con esto. ¿Qué es esto, disculpe? Una pinza. Una pinza quirúrgica para ayudar a decorar. Bueno, Ricardo, ya está listo nuestro depósito de la comidita. Ya está. Lo que vamos a ir rellenando, aquí nosotros tenemos masa de guantón que está frita en forma cilíndrica. Lo que vamos a hacer es rellenarla. Podrían hacerlo, como les dije, con masa de tortilla para hacer tacos. Por si no hay. Por si no hay. A veces uno no lo ha mencionado. Para prender los bordecitos con huevo. Con huevo, ajá. Te pregunto, Cicardito, ¿ese es el tamaño ideal? Sí, sí, porque ya... ¿O puede ser más largo? Sí, no puede, no. Le va a costar mucho hacerlo. Ay. Sí, es un arte, mire eso nada más. No, y además tiene que cortarlo. Oiga, me da pena hasta comerlo. Oiga, Rosario, fíjense, los cortes son pequeñitos porque se imagina, un pedazo ya grande no entra. No, no, no. ¿No? Esos detalles hay que cuidar. Eso es para un hambre como la mía, que es un hambre prudente, delicada. Oiga, Cicardito, fíjense, usted la presenta. Oiga, Cicardito, un hambre de las de Cicardito, le digo, ¿no? ¿Ves? Se acaba el plato. Tengo una pregunta. Si acaso eso se pudiera hacer también con canelones grandes o no es lo mismo. No, no es lo mismo porque no se te va a dejar hacer. Ah, ok, chévere. No se va a formar el canelón. Qué rico. Miren, nada más que... Es por el tipo de masa es diferente, ¿no? Qué precioso. Hasta con masa de empanada pensaba yo que se podía. Podría, pero es un poco más gruesa, ¿no? Es increíble, Rosarito, cómo nos escriben a través del Face también y ahí tenemos amigos de Paraguay que están mirando el programa. Sí, saludos para mis amigos de Paraguay. No, a mí lo que me gusta es el detalle de la lechuga, mire usted. No lo bote eso, me lo puedes dar a mí, no hay problema. No, sí, no. Epa, la presentación. Aquí en la boquita, aquí en la boquita, por favor. Ahora, ok, ya tenemos una salsa, tenemos una salsa que es una reducción de salsa soya con azúcar, y lo que vamos a hacer es ponerle un poquito. ¡Madre mía! Está así de espesa por el azúcar, que cómo fue que quedó tan espesita. La cantidad de azúcar, una de azúcar por una de soya hasta que quede sin grumos, ¿no? En mi tiempo, esto se decía virulo derretido. ¡Virulo! Con salsa soya no creo pirulo. No. Virulo. Virulo, el virulo. No te contesto en Puerto Rico. ¿Qué no va a ir? El virulo se volvió pirulo. Perdón, y eso, eso es... Oiga, pero mire, mire la paciencia de nuestro chef de Mercadito. ¿Qué es esto? ¿Estos camotes son hilos de camote? Ay, qué rico. Ah, bueno. ¿Qué es camote? ¿Cuál es el camote? Es como papa, pero dulce. Sí. Ah, la batata. La batata, sí. Ok, qué rico. Yo pregunto, ¿también le dan clases de paciencia a los chefs? Porque mire, Nicole igual hace maravillas. ¿Sabes qué pasa? Que a ellos les encanta, hacen años de experiencia haciendo esto, es un arte. Nicarito, ¿cuántos años lleva usted? Pero es solamente que... Por ejemplo, si yo preparo algo así y veo que me lo destruyen al comer, yo me enojo. Bueno, ya tenemos acá esto. Y aquí tenemos unos hilos de... Ahí está el detalle. Unos hilos de... ¿Hilos de qué? De cebollín. Bueno, el cebollín lo cortamos así delgadito y lo ponemos en... En agua fría. En agua fría. ¿Y por qué? ¿Por qué eso le quería preguntar? ¿Por qué en agua fría? La física, ahora yo no me pregunté. ¿Cómo? Yo no sé para ti. Sí, hace que se... Ah, ya. Corra, soy que... Mira. Que no solo por un restaurant gourmet tiene que poner billetes. Oiga. Pero claro. Qué hermoso, qué hermoso. Y les voy a decir que el plato va dedicado para Kevin, nuestro camarógrafo. Kevin, 20 palabras. ¡Venga, Kevin! ¡Venga, venga, Kevin! ¡Venga, con la grúa! ¡Por favor! Él está con la grúa, pero está de cumpleaños. Vamos a hacer uno. Y Ricardo, nosotros queremos que él pruebe su platillo. Vamos a hacer uno para él, especial. Va a hacer uno para él. Como bien tradicional en pura vida. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Qué bello. Felicidades, Kevin. Felicidades, hermano. Mire, Kevin, le están haciendo un plato especial. Ven acá, felicidades. Ese es para usted. Ese es para usted, mírelo. ¿Cómo lo va a comer? A ver, dígame. Me da pena que lo dejas. No, si se lo lleva a su casa, se lo pone al congelado. Claro. Esta fue la sugerencia del día. Y mientras Ricardo se queda, por supuesto, haciendo el plato especial para Kevin, nuestro camarógrafo. Nosotros le damos las gracias nuevamente a Ricardo y lo esperamos pronto. Muy bueno. Así es. La sugerencia del día de hoy. Felicidades, Kevin. Nosotros vamos a la pausa. Ya venimos. Cerramos el sector. Ya venimos. Y cada noche yo te llamo por teléfono. Y cada noche yo te llamo por teléfono. Y cada noche yo te llamo por teléfono. Y cada noche yo te llamo por teléfono.